Me gusta tío, la que con el mono patín... Esto me gusta tío ¿Qué narices? Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale chavales, estamos aquí en otra ayudita En defensa, recordad que la parte de las misiones Aquí hay una fase que hay que seguir Haciéndola y haciéndola y haciéndola Así que vamos al lío y a echar una mano Chavales Vale, como veis, estoy aquí Encerrado, madre mía Esto promete, o sea que nada más Aparecer, estoy aquí O sea, nada más aparecer, estoy en esta Maldita locura, vale, a ver, a ver Buah, buah Vale, Peri Es de los suscriptores más antiguos De los primeros que están jugando Y he visto más o menos su trayectoria Su recorrido y promete Tío, promete la base, a ver Vamos a echarnos una vueltecita rapidísima Ok, aquí tiene Lo que es el escudo principal Uy, está muy cheto, tío Vale, me gustan estas ideas innovadoras Recordad que suelo subir las defensas 10 De las bases que me resulten así como Más llamativas, diferentes Algo que aporten, ¿sabes? Al canal Alguna idea así de diseño nueva Por si acaso Os sirve, os gusta y demás Vale, hemos visto el escudo por completo Vamos a ver He decidido poner el A Al fondo del todo Yo lo estoy Yo lo puse ahora mismo a derecha Justamente a derecha donde estamos ahora mismo Allí arriba Vale, vamos a ver por este lado A ver Uf, está bastante cheto esto, tío Vale, bien Me gusta, tío Las construcciones estas que hace En los amplificadores me gusta Vale, tendríamos por aquí este lado Todo por aquí Vale Subiríamos por este lado Vale, mira, tío Esto lo tiene preparado para Para trampearlo, eh Vale, bien Me gusta, tío Mirad que cabinas hay ahí Vale Increíble Está bastante bien, está bastante bien A ver Vale, por aquí tiene pasillo de la muerte Pero por todos lados Está bastante guapo, tío Vale, incluso por aquí ¿Sabes? Que si bien eran por aquí Bueno, vámonos Vámonos Que si no me enrollo Mirad, mirad que bonito Uh Me ha gustado esa subida Vale, eh ¿Cómo se accedería por aquí? Me imagino yo que sería por la puerta Vale, vale, vale Y por aquí podríamos ir por este lado Vale, bien Esta es otra zona de la aparición Esta sí que está peligrosa, eh Esta zona sí que está peligrosa Uf Mirad que chetada, tío Vamos a irnos al B Que es el de ahí al fondo del todo Donde estoy apuntando ahora mismo Que con el monopatín, chavales Llegamos en dos segundos A ver Por este lado A ver Tal que aquí no se podría subir Tendríamos que acceder desde este lado Vale, nos volveríamos por aquí Perfecto Y aquí llegaríamos a la otra construcción Oh, que me caigo ¿Cómo controlo? Madre mía Madre mía Vale, bien Me gusta Por aquí están los turnos de los conductores Vale, bien Esto tiene como una planta, ¿no? Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Vale Buah, chavales Es que te pierdes, eh Entre tanta estructura Vale, aquí Esto No sé si habéis visto mi vídeo de la base 10 La idea de poner aquí todo esto de trampas y tal La copié de él O sea, yo le vi cuando empecé a construirla y demás La copié de él y dije yo Oh, pues llenarlo de trampas estaría muy, muy chetado Pues mira, él sí que lo hizo Buah Esto me gusta, tío Esta es la idea que yo decía Vale, por aquí tenemos el D Que me voy a adelantar a verlo, yo creo, eh Ya que estamos por este lado A ver La zona peligrosa sería esta de aquí Vale, bien Sería un túnel conductor por aquí arriba Vamos Esto se nota que es la zona nueva Y a defender Madre mía, tío De cómo mola los turnos conductores que hace Peris, eh Están bastante encurraditos Vale, y justamente aquí llegaríamos al otro lado Vale, bien Este sería el amplificador Me ha dicho que ha tenido problemas para la última defensa Mirad cómo se me han dejado Vamos, que el Team Fenix ya está aquí otra vez de vuelta Y vamos a ir a echar una mano Por supuesto Ya recordad también Si necesitáis algunas defensas y demás Recordad que por el Discord hay un montonazo Creo que somos Ya que somos más de 90 Y somos todos Ahí hay No me he caído el monopatín No sé por qué Todos ahí ayudando en misiones A intercambio de materiales Ayuda en misiones Y demás Vale, este es el C Me gusta, tío La piedra también queda muy bonita Vale, subiríamos por este lado Vale, una La zona de ataque sería esta Vale, vamos a mínimos por aquí Vale, bien La zona de ataque sería esta Vale, subiríamos por este lado Vale Pasillos conductores por todos los Altitos lados Todo trampeado Cerrado Subido de nivel Vale, bien, bien, bien Por aquí me imagino yo Que sería la puerta para poder entrar Vale, bien A la siguiente entrada Ahí está Vale, perfecto Me gusta la idea, chavales Me gusta la maldita idea A ver Me gustaría saber Qué han hecho aquí en el túnel este A ver Mira, mira, mira Esto es lo que yo decía del túnel este Quería ver a alguien Para poderlo grabar y demás Una ciencia 10 Que lo tuviera trampeado A ver cómo quedaría del chulo Vale, perfecto Vamos al que me falta A ver, chavales Que me estaba haciendo un lío Me estaba haciendo un maldito lío Uy, encima este pasillo No lo habíamos visto Este pasillo no lo habíamos visto Estoy exactamente todavía en el mismo lado Solo que me he recorrido todo el mapa Porque digo Me falta uno Me falta uno de ver Ok Recordad que estamos viendo estos pasillitos Y este amplificador ¿Y este qué? Este de que nos da la espalda No lo había visto Es otro amplificador Este de aquí Vale, vale Este sí que me había saltado Digo, joder, tío Nos falta uno Vale, vale, vale Ya lo hemos encontrado Ahí, quita Salta de aquí Vale, este es el que yo he dicho Que ya lo hemos visto también En la anterior defensa En la ayuda de defensa Que lo hemos visto en D y L Que estaban aquí Los dos Porque se protege bajo de bien Porque está entre el D y el C Y no hay que hacer mucho No sé si tengo permiso Vale, no ves Buah Uf, que torta me he pegado Aquí está lo del túnel Que hemos dicho Vale Joder, chaval Es que Maldito lío Por aquí no hay salida Perfecto La única forma de acceder Sería por aquí Vale, pues le voy a decir al equipo Que esto ya está listo Y preparado para defender Vale Ya le hemos hecho Más o menos la vuelta A ver Subimos, subimos, subimos Subimos Y aquí nos quedamos Chavales A esperar a que el equipo Este listo Vale, primera defensa Primera oleada Del anti-tormentas 10 Vamos a defender Chavales Llegan por este lado Justo Uy, mira, que vistas Voy a hacer un daño tremendo Pero tremendo Ok, llego, llego, llego A ver, lanzamos aquí el osito Rápidamente Ahí está Entre todos Formamos un nivel 80 Madre mía Madre mía Si viene el momento épico Espera, aguantamos Aguantamos Podemos intentar gastar Las menos balas posibles Vale, lanzamos por aquí Esto Que ya se acumula Me han ido bastante Ahí está Y mientras que se vaya Rejuntando ahí El tiempo del osito Estoy muy obsesionado Con el osito, tío Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Las dos habilidades Que tiene este personaje Vale Recordad que cada muy poquito Tiempo Es como si tuviésemos Otro personaje ayudando ¿Sabes? Vale Cuidadito Yo es que básicamente No voy gastando Casi balas, tío Y voy tirando aquí De espada Y de vez en cuando Voy tirando las habilidades Lo que sí Es que estoy mirando Mucho más el tiempo Que otra cosa ¿Sabes? Para estar atento A cuando tirar el osito Y no perder Ni un segundo Hostias Vale, bien Cuidado Cuidado tú ¿Dónde vas? Que te quemamos el culo Vale, osito Vale, bien Y ahora voy a tirar Centinela ahí abajo Bueno, ya nada Me ha leído el pensamiento Peris Vale, bien Podemos tirar aquí Una bomba Uh, bien de lujo Vale, bien Recargamos Cuidado con el alto Cuidado con el gordito Este El Marshall Fora Que no suba Que no le hay tiempo a subir Vale, bien Y de las garrafas igual Cuidado Vale, bien Eh, eh Centinela Centinela Ahí está Tiramos Dos centinelas Al mismo tiempo Ok, si no No se acumula el tiempo Tío Vale, 13 segundos Y tiramos el osito Vale Matamos por aquí Bueno, bueno Espera que viene Que viene uno de los malos Vale, lo matamos Muerto, muerto, muerto Y tiramos el osito Así se me va Recargando el tiempo ¿Sabes? Ahora ¿Dónde vas? Mira, estos Son como Como especiales ¿No? Como de este evento Esos chiquitines Son como diferentes Tío Tienen diferentes Es que Da igual a donde apuntes Tío Da igual a donde apuntes Porque hay gente Por todo lado A ver, estoy iluminado Bueno, bueno, bueno Que no se escape eso Diez segundos, chavales Tío, pero que Vaya dispersión Que tiene el arma Esta ahora Bueno, yo es que Tampoco lo estaba apuntando Vale, bien Madre mía El caso es echarle culpa A cualquier cosa Menos a nosotros A ver, voy a coger Esto de aquí Vale, oleada Dos, chavales Oleada, dos Voy atrasado Estaba ahí Dando La vuelta Por el sitio Equivocado Vale, llego Llego, llego Vienen por ahí Al fondo Ahí estamos Ya tengo aquí La ocasión De coger esto Lo voy a coger Ya que estoy Si se reduce El tiempo Yo que sé Eso sí es mía Esto se lo intentan Encargar Qué malditos Vale, tiramos Osito de apoyo A ver Ahora no viene Ninguno, tío Sí, sí que da raya A ver, nos quedamos Por aquí Esperándoles Ahí se le deja Sin rodilla Vale, muerto Y ahora se apunta Bien, tío Hay que echarle La bronca Si no apunta bien Hay que echarle La bronca Al lag Al arma A lo que sea, ¿sabes? Pero aunque nosotros No somos nunca A ver, fuera de aquí A ver, tú Manotillas Mira, mira Se va quemando Se va quemando Solo Vale, muerto A ver Está el mapa Limpio Pero limpio Aquí tengo Patrosito Vale, ponemos aquí Ahí está Que vaya defendiendo Vamos disparando De vez en cuando Y poco más Poco más Vamos aguantándole ¿Sabes? Es que mirad La de zombies Que vienen, tío Porque claro Entre tanto Las torrecitas Esas que yo digo Esas luego Me la pongo yo Si hiciera otra defensa Alguna defensa Más de ayuda Me la pongo Porque entre eso Y las dos habilidades Te dan la vida Vale Tiramos torrecilla ahora En cuanto se acaben los ositos Vale, tiramos por aquí Fuera Uy, ahí ¿Ese ha aparecido? ¿Ha desaparecido? Pero bueno, tío Bueno, bueno, bueno No me rompáis los pies Vale, bien Tienen 118 Eso no es nada Tiramos 8 Otro Otro oso Y iba a decir Otro y oso a la vez Y me ha salido Otro oso Espera, espera, espera Me va a pillar recargando No sean mala gente Bueno, 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 bueno Tiramos bombas Quedan 16 Vale, perfecto Oleada 3 Ok A ver Cogemos este de aquí Mira, el indeciso Le voy a llamar el indeciso ¿Dónde vas? Indeciso Vale, subo por este lado Son 3 minutos 38 aquí Bueno, los que quedan Vale, perfecto Tiramos osito aquí Y esto lo voy a coger Vale, perfecto Tío, a ver Tío, vaya mía Es que si lo haces Muy, muy, muy rápido Tío No te coge El movimiento, ¿sabes? Y a salvar el mundo Sí que lo voy controlando más ¿Sabes? Si fuera ¿Cómo se llama esto? Batalla real No Pero aquí sí Bueno, bueno, bueno Cacoso, ¿no? Vale, tiramos esto Uy, qué pesados Vale, bien Ya nos hemos puesto al día, ¿no? A ver, quizás Vale, bien Tiramos, vamos girando Vamos girando Perfecto Vamos girando Vamos girando Bueno, 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 bueno Espérate Que me revintan vivo Tengo osito Y estoy hoy aquí charlando ¿Sabes? Eh, pues aquí se van Unas cuantos, tío No sé si las trampas Podrán hacer daño Sí, 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 sí Vale, bien Pues ¿Por cuál íbamos, tío? ¿Esta era la tercera O la cuarta? Ya ni me acuerdo Yo creo que era La tercera Vale, sí Eh, por aquí a la espalda Tengo alguien A ver Me pongo nervioso Dejo eso ahí Y me voy a por este Vale Este va a morir ya mismo Vale, bien Perfecto Ha cubierto Ha cubierto Por lo menos A ver, por aquí Vienen otros tantos, tío Voy a poner aquí un osito Vale Hago limpieza Y me voy a por esta A ver Fuera 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 Vale Seguimos por este lado Vale Corremos Corremos Eh Están dañando Ahora vengo, chavales Eh Esto aunque sea transparente No se puede traspasar Es que es rabia Están dañando Lo que es la pirámide Mira, mira, mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Muerto No quiero que rompa mucho Ahí Vale, bien Ey ¿Y esta cosita, tío? Vale, bien El otro ¿Por dónde puedo subir, tío? Es que por aquí no tengo ni idea Por dónde se puede subir ahora Vale Vamos por aquí Voy a dejar aquí un osito De reserva, ¿sabes? Ahí Tío Quiere estirarlo Vale Otro por aquí Ah, ya ha ido compañero Perfecto, perfecto Es que por aquí había Alguno que otro desperdigado, tío Hay algún iluminado Que se escapa, ¿sabes? Vale Voy a cambiar Realme que es demasiado buena Para gastar la hora Eso no mola Será guardo para misiones gordas Vale, seguimos, pues 30 segunditos Uff Que os pego un puñitazo Vale, seguimos Vale, mira, tío No veo nada, ¿eh? No veo nada Llega un momento Que no veo nada Vale, sé que por aquí Se puede ir No, no, no No, no, no Tiro esto Pesados, tío Vale Cogemos materiales ahí Como rapillas Vale, muerto 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 Joder Todos en fila, tío Oleada Cuatro, chavales Oleada Malditamente cuatro Creo que por aquí se puede subir A ver, ¿subimos? Oh, sí, 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 sí Uy, qué buena idea Vale, bien, bien, bien Qué buena idea, tío Vale, mira, pues mira Esta parte no la habíamos visto antes, ¿eh? Vale Tiramos por aquí Uff Me pego justo aquí Oh, oh, oh Qué locura es esta Qué locura es esta Vale, tiramos osito A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ya está, ya está, ya está Vale, descargamos Y cojo esto Uy, chaval Nada más empezar así Vale, fuera Fuera, 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 fuera Ahí estamos A ver, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? Por aquí Trece segunditos para el osito Uh, lagazo A ver si se le ha caído la conexión No, baja el nivel Tres años y medio Ha sonado esta música De miedo, tío Vale, un segundito No me dispares ¡Hola, hola! Cuánta vida Ah, verdad, es que no me he curado antes No me he curado, verdad Bueno, da igual, da igual Vale Me levantan Gracias, gracias, gracias Tiro bomba Vale, quita 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 Vale, fuera Por ahí hay uno que se ha escapado, tío Vale, fuera Aquí, aquí, que están rejuntados Aquí hay que aguantar bastante, bastante tiempo, tío Vale, nos vamos a este Fuera Vale, bien Muerto Uh, cuánto bien, tío Bueno, vamos Bla, 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 bla Ah, sablazo limpio Estamos aquí hablando mucho Y poco cajara Aquí se ve lo que vendría bien Mira, mira, mira Ya verás Tal que así Tal que así Tal que así Ya verás, ya verás Ya verás Espérate un momentillo Si no me matan antes Si no me matan antes Vale Me han matado antes Ah, eso es lo que ya estaba poniendo Vale, vale, vale Vale, me levanto Me levanto yo ¿Me levantas, compañero? Vale, vale, gracias Vale Ponemos esto Vale Recargamos esto Vale Vale, perfecto Vamos a ponerle la estructurilla esta Vamos, hombre Cúrate Ahí Faltaría esta, ¿verdad? Vamos, vamos Ahí está, vale, bien Ahí está, ahí está Vale, perfecto Me da tiempo, me da tiempo Ahí, fuera de aquí Fuera de aquí Pesado Vale, bien Vale Vale, vamos A ver si hace Este efecto Vale, tío Aquí centinela Ahí está Vamos, vamos Eso sí vale, tío Así sí Así sí, ¿sabes? Tiramos a trocito Vale, bien Bien, bien, bien Buah, pues mira Esa es la idea Que yo estaba diciendo ¿sabes? Así sí mola Porque el techo Nunca lo rompen Lo que rompen es el suelo Y el suelo Mientras que esté en una zona Que no se rompa Va muy bien Vale, seguimos Esto está casi hecho, tío Con las trampas y todo Yo creo que no me ha preocupado Casi se dispara Bueno, ¿y este? ¿Cómo ha sobrevivido aquí? Vale, tiramos esto Vale, perfecto Sigamos, pues Sigamos Mira, es que insultan hasta el carbón, tío A ver, señorita ¿Me quiere dejar en paz De darle la espalda A mi personaje? El compañero está caído, tío Aquí Arriba Porque estaba detrás mía Porque no me he fijado Vale, tiramos el besito Vale, sigamos Sigamos Vale, bien Me encanta, tío Me encantan las trampas y demás Está bastante suelo Es que mirad la debida Que quita las trampas, ¿eh? Lo podemos trampear un pelín más Y ya básicamente Ni vendrían aquí Vale, perfecto Están al nivel 50, ¿sabes? Los Cáscaras vienen al nivel 46 Ideal para ellos A ver, pero pues no dispara el arma Este ¿Quieres recargar? Vale, bien Bueno, es aquí un esto Vale, vale, vale Es que llegan Básicamente muertos De un ataque De los de campo Así que Hace bien Hace efecto Después más un osito de estos Y se acabó Vale, bueno Llega ahora la última oleada Chavales Eh, mirad el hueso este Mirad ¿Qué narices? ¿Qué narices? Tengo aquí un hueso Dándome vueltas en la cara Wow, de lujo, chavales De lujo Vienen por aquí Vienen por aquí Vale, vamos a hacer esto Y mirad Ya veo que lo vamos a hacer Yo creo que esto Lo van a reventar Pero bueno Yo creo que lo van a reventar A ver Ya que vienen por esta zona ¿Sabes? Bueno Yo creo que esto Si lo revientan No lo sé Pero Voy a dejarlo aquí un ratito ¿Sabes? Si no lo revientan Pues ahora vemos Cómo lo hacemos A ver Queréis dejarme de molestar aquí Vale, bien A ver si enganchará esto Más a fondo ¿Sabes? Ahí Vale, perfecto Y aquí por ejemplo Podríamos poner unos dardos Por aquí uno de estos Vale ¿Ha visto, tío? Si lo hace muy rabio No te coge el movimiento La posta arriba La posta abajo Vale Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Uy No veo, tío Os juro que no veo No sé ni dónde Me dicen si estoy Se lo cargan Se lo cargan, tío No se puede hacer Ahí en la mañana No se puede Bueno Nos cargamos a esto Fuera Ahí estamos Habría que hacer la estructura Desde aquí ¿Sabes? Desde aquí sí Desde aquí sí ¿Qué se podría hacer? Vale Eh, dejadme en paz Tío Uy No, no, no Si me tiran Uy Espera, espera Vamos a ponernos serios, tío Que al final Nos revientan la base Vale, vamos Sube, sube, sube Ahora vengo Ahora vengo Vale, por aquí están eliminados Faltaría este, ¿no? Quita, hombre Vale, bien Vale Ponemos osito Joder, tío No me dejan construir aquí Nada, tío No se puede No se puede Tiramos esto Vale, pues ya hemos comprobado Que no se puede No se puede En ese lado No se puede Chico, ¿qué te pasa? Anda, muérete Vale, seguimos De aquí que no salgan De aquí que no salgan Voy a quedar aquí con el equipo Porque estoy haciendo el tonto Intentando hacer una buena construcción ahí En esa zona ¿Sabes? Pero que no Que lo revientan, tío Vale, seguimos Vale Buah, es que de aquí no suben, tío Yo ya estoy dando espadazo Ni nadie Vamos, venid, venid Dos de segunditos Estoy por aquí a ver si Saco Lo que es el oso No veo nada, tío No veo maldita Nada Vamos, osito Vale Uy, caso sigo Uy, mirad Es el lanzagot de nuevo, tío Qué guapada No lo he visto yo todavía Pues lo tengo Pero sin subir Vale Bueno, aquí Esta zona de spawn Me gusta, tío Vale Nos cargamos al Tesla Uy, qué pesados Más el osito Vale, vamos bien, vamos bien 237 nada más Tiramos bombas Al cajón ahí 200 quedan A ver, a ver, a ver, a ver Otrosito ahí Vamos, vamos Perfecto 159 Ya estamos en la fanja final Chavales Estamos en la maldita Fanja final Bueno, pues que aparezcan aquí Está bien, ¿sabes? Porque no se dejaban Aquí he intentado hacer Lo del puentecito ese Para Matarlos con las trampas Como hemos hecho en el otro lado Tío, pero Que nada, eh No hay manera Habría que hacerlo de aquí Pero Se lo cargan, tío Quita Te levanto, te levanto Arriba, compañero Ponemos esto ahí Quedan nada 27, tío Uh, mira Cuatro de barriles No, ya mamamos No sé por qué Vale, se acabó Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós